A dos días de la llegada de 300 elementos de la Gendarmería para resguardar la seguridad de los morelianos, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, refirió que con la llegada de estos elementos se va a reforzar la seguridad de la capital y afirmó que con eso es suficiente para que los delincuentes se vayan a otros lugares. El simple hecho del anuncio de que hay 300 nuevos elementos aquí cuidando Morelia, aparte de los que hay y los policías del Estado y los militares, con eso es suficiente para que todos esos delincuentes se vayan a otros lugares. O sea, nada más el anuncio va a disminuir el delito. Sin embargo, Martínez Alcázar refirió que existen zonas donde se debe poner mayor atención, como son la Chapultepec y las zonas de alrededor del estadio, donde operan bandas que se dedican al robo de coches y asalto a transeúntes y robo a casa habitación. Hay focos rojos, se sabe mucho de la zona de la Chapultepec, por ejemplo, que es un lugar en donde se roban muchos vehículos. Hay muchos asaltos, por ejemplo, alrededor del estadio Morelos, en esas colonias, en donde los asaltos a las personas les quitan su dinero de su día. Por último, el alcalde destacó que hasta el momento no se tiene conocimiento de la presencia de grupos del crimen organizado en la capital del Estado. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.